4 exquisitos desayunos, fáciles y económicos. Exquisito, fácil y saludable desayuno. Súper recomendado. Para llevar a cabo este desayuno, primero que todo vamos a alistar todos los ingredientes. Empezamos tomando una cebolla blanca pequeña. Esta la cortamos finamente y reservamos. Continuamos con un pimiento rojo pequeño. A este le vamos a retirar sus semillas y lo lavamos muy bien. Seguido a ello cortamos en cubos pequeños. Continuamos con medio zucchini o calabacín. Este, previamente lavado, lo vamos a cortar en láminas para luego cortarlo en cubos. Y reservamos. Por último procedemos a rallar 200 gramos de queso tipo mozarella o doble crema. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. En una sartén pondremos unas 3 cucharadas de aceite de oliva, lo llevamos a fuego alto y cuando esté bien caliente agregamos la cebolla. Mezclando de vez en cuando, dejaremos freír por 3 minutos o hasta que cristalice. Cuando esto ocurra agregaremos el pimiento y el zucchini. Mezclamos hasta integrar y dejamos freír por 5 minutos. Después de eso agregamos una cucharada de ajo en polvo, una pizca de pimienta y una pizca de sal. Mezclamos y seguido a ello vamos a incorporar 100 gramos de salsa de tomate. Mezclamos y ahora agregamos 4 huevos. Lo hacemos suavemente para garantizar que no se reviente la yema. Bajamos a fuego mínimo y dejaremos cocinar por 5 minutos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Antes de que los huevos tengan firmeza añadiremos el queso. Tapamos y dejaremos que este se derrita. Todo este proceso lo hacemos a fuego mínimo para evitar que los huevos se pasen de cocción. Listo, bajamos del fuego y así ha quedado nuestro exquisito y saludable desayuno. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que podemos seguir creciendo. Somos que delicia recetas. Wrap de pollo, una receta saludable, fácil y deliciosa. Pruébala. Vamos a poner una sartén a fuego alto, a la cual le agregaremos unas 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Cuando este esté bien caliente vamos a poner a freír una pechuga cortada en trozos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Salpimentamos y vamos a dejar dorado. Cuando tenga el dorado deseado retiramos y reservamos. Continuando con nuestra preparación vamos a batir dos huevos. A esto les agregamos una pizca de sal. Y en la misma sartén donde hemos freído el pollo, con los huevos haremos una tortilla. Moviendo la sartén trataremos de que los huevos tomen la forma de la misma. Cuando la tortilla de huevo haya tomado un poco de firmeza, pondremos una tortilla de harina encima. Y sin dejar pasar mucho tiempo damos la vuelta. Bajamos el fuego al mínimo y pondremos queso mozzarella rallado. Este lo esparciremos sobre la tortilla y dejamos derretir. Cuando el queso esté derretido pondremos la tortilla sobre una base plana, en este caso estamos usando una tabla de picar, y en esta haremos el lab. Para ello, pondremos primero que todo trocitos de pollo en el centro de la tortilla. Sobre este ponemos zanahoria rallada. Y por último agregamos lechuga batavia cortada en tiras finas. Para armar el lab empezamos llevando dos extremos de la tortilla hacia el centro, solo un poquito. Luego de uno de los otros extremos libres empezamos a envolver. Pero debemos hacer fuerza suficiente para que el lab quede apretado y no se desarme. Así como lo ves en la imagen y listo. En la descripción de este video te dejaremos la lista de ingredientes necesarios para hacer dos wraps. No queda sino servir y disfrutar. Si te ha gustado esta preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que podemos seguir creciendo. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicia recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima receta. Los más exquisitos crepes. Fáciles y económicos. Empezamos nuestra preparación tomando una taza de harina todo uso. Esta la pasaremos por un cernidor para garantizar que no hayan grumos. La ponemos en un tazón y a esta le agregamos Dos cucharadas de azúcar Media cucharadita de sal Mezclamos estos ingredientes hasta integrar y reservamos. En otro recipiente mezclamos Media taza de leche Dos huevos Media taza de agua Y dos cucharadas de mantequilla derretida Batimos hasta integrar Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos O aún no te has suscrito Te invitamos a hacerlo Por favor activa la campanita Para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones Es el momento de incorporar ambas mezclas Poco a poco vamos incorporando una mezcla a la otra Y batimos constantemente para evitar la formación de grumos En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades Así podrás tomar nota fácilmente Ponemos una sartén a fuego alto y la untamos de aceite de oliva Cuando esté bien caliente vamos a agregar un poco de la mezcla Y lo hacemos con la finalidad de que cubra toda la base de la sartén Cuando la mezcla se torne firme y haya formado unas pequeñas burbujas Es el momento de darle la vuelta Dejamos 3 minutos por el otro lado Retiramos y reservamos Haremos lo mismo una y otra vez hasta finalizar con la mezcla Con las cantidades de esta receta obtendremos 4 crepes Una vez retirados todos los crepes reservamos y tomaremos 4 bananas Estas los cortamos en rodajas y reservamos Asimismo, tomaremos 8 fresas Estas deben estar bien lavadas y desinfectadas Procedemos a cortarlas en láminas y reservamos Ahora armaremos nuestros crepes y para ello doblaremos un crepe a la mitad En una de las mitades agregamos crema de avellanas Esparcimos con la ayuda de una espátula Y procedemos a agregar rodajas de banana Doblamos nuevamente la mitad así como lo ves en la imagen Reservamos y vamos a repetir el proceso con cada uno de los crepes Finalizamos esta receta decorando los crepes con fresas Y agregando miel para crepes al gusto Es hora de servir y disfrutar Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir Ya que esa es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video Somos Qué Delicia Recetas Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad Un sándwich cargado de proteína Diseñado para recargar energías después de un entrenamiento Bienvenidos a Qué Delicia Recetas Hoy deleitaré tu paladar con este exquisito sándwich No sólo es sustancioso y satisfactorio Sino también lleno de sabores que complementan perfectamente la nutrición que ofrece Para iniciar esta receta Agregamos en bol 3 cucharas de yogur griego Luego agregamos una lata de atún en lomitos Preferiblemente en agua Luego agregamos una cuchara de mostaza Mezclamos Ahora agregamos un huevo cocido Cortamos en cubos pequeños Agregamos una pizca de sal Una pizca de pimienta Y un manojo de cilantro fresco Seguimos mezclando hasta que se integren todos los ingredientes Si eres amante de la historia y demás curiosidades te invito a seguir nuestro canal alterno Arroba Enigma7 en Youtube y demás redes sociales Juntos exploraremos lugares, historias, personalidades y acontecimientos que aún suscitan fascinación, curiosidad y misterio a toda la humanidad Te esperamos Formamos un rico sándwich con pan integral tostado Y disfrutamos Este sándwich está diseñado para ser una potencia de proteínas Ideal para recargar energías después de un entrenamiento o mantenerse lleno durante horas Si te ha gustado Nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir Esta es la manera en la que nuestro canal puede seguir creciendo y llegar a más personas que disfruten de nuestras recetas y consejos culinarios En la descripción del video te dejaré los beneficios nutritivos de esta increíble receta Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video Somos que delicia recetas ¡Gracias! ¡Gracias!